El safari de Caillou ¿Una cebra? Teddy, ¿has visto mis cartas? Adiós Papá, ¿dónde están mis cartas? A lo mejor las tiene Rosy ¡Ahí hay una! ¡El león! Trae, te arreglaré la caja Caillou estaba decepcionado Quería jugar con las cartas ¿Estás buscando tus cartas? Yo sé dónde está la ballena ¿Lo sabe el mamá? La he visto en el baño La búsqueda era emocionante ¿Dónde estaría la carta de la ballena? ¡Bien! ¡La he encontrado! ¡Ki-ki-ri-ki! Gracias, Rosy ¡Mía! ¡No, Rosy! ¡No, es mía! Caillou no quería darle la caja de cartas a Rosy Estaba jugando con ella ¡Ah! ¡Caillou! ¿Qué os pasa aquí? Ahora me toca a mí jugar con las cartas Me parece que aún hay muchas cartas perdidas ¡Yo las encontraré! A lo mejor Rosy quiere ir contigo de safari ¡Sí! ¿Qué es un safari? Cuando estás en un safari tienes que mirar a tu alrededor con mucha atención para ver animales A Caillou le encantó la idea Decidió fingir que las cartas perdidas eran animales reales que debía encontrar ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos de safari! ¡Mira! ¡Una serpiente! Caillou y Rosy estaban muy atentos ¿Dónde aparecerían animales a continuación? ¡Caillou! Y entonces imitaban a los animales que encontraban ¡Un capodrilo! ¡Un capodrilo! ¡A Caillou le gustaban los cocodrilos porque eran grandes y fuertes! ¡La cena está lista, niños! Pero Caillou y Rosy querían continuar de safari ¡Vamos, Caillou! Luego seguiréis jugando ¡Yo no soy Caillou! ¡Soy un cocodrilo! ¿Ah, sí? ¡Qué pena! Porque Caillou se va a perder una de sus comidas favoritas ¡Hamburguesas! ¿Eh? ¿Hamburguesas? ¡Papá, mira! ¡Soy yo de verdad, Caillou!